Buenos días. Empezamos la mañana limpiando los espejos. Es un pronombre mayestático. Estamos limpiando los espejos. Buenos días, Karol. Hemos llevado la olla a la cara. A ver si los cristales se le toca hoy también, ¿no? Los cristales también hay que darle luego. Ya, yo sigo pensando que me acerqué demasiado. Tendría que haberme quedado al otro lado de eso, Gris. Está bien, pero subí una rueda. No me siento orgulloso de subir una rueda. Ahí se ha movido un taco. Son las 8.28. Vamos a ver si desayunamos. ¡Ay! Una cinta. Voy a cumplir mi cometido de revisar el camión, pero como veis lo he revisado regular. Es verdad que necesito dos manos. Ahora. Esa. Conduce Karol ahora. Ella más de día y yo más de noche. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y ahora con esta cara de recién despertado. Vamos a ver. Comenzamos. Claro que no me ha dejado ir a llenar el agua. Allí, en eso amarillo, ahí hay un grifo. Que lo estoy viendo de lejos, a lo mejor no, pero me ha parecido que era un grifo. Ya has encontrado tu pinza para delenquir. Porque ella se pone eso como si pesara 800 kilos. Y ahora se pone eso para que no le apretes las piernas. Pero con lo pequeñica que es, como pega un frenazo, se le escurría por debajo. No ha puesto el micrófono ahora, porque era como, venga nos vamos. Pero ella tiene que tardar. Me dice a mí, no, no puedes ir a la garrafa de agua. Pero ella puede estarse un cuarto de hora haciendo cosas. Ahora, en el último minuto, perdí antes. Venga, vamos. Que limpio tenemos los retrovisores. Sí, pero los espejos también me gusta. O sea, los cristales también están bien. He limpiado el cristal por dentro. La gente quiere ver por los espejos. He limpiado el cristal por dentro. Pero la mierda está por fuera. Espera, ahora vamos a ver. ¿Ves, mira, eso es un grifo o no es un grifo? Ahora grifo no. Pero es un grifo, sí que es un grifo. Pero si es un grifo, no sé si estará bien. Joder. No, pero eso es que hay que darle por fuera. Eso ya lo hice yo ayer. ¿Y? ¿No lo puedo volver a hacer? Sí, pero el resultado ha sido más o menos. El resultado, mira. Y parabrisas por dentro. Pero qué pequeñito eres. No, soy grande y por eso me lo pongo más bajo que tú. Tú tienes que ponértelo más arriba porque eres más pequeña. A veces aprendemos la lógica de los asientos. O sea, ella se lo sube dos puntos más y yo lo bajo dos puntos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que es más grande o que es más pequeña? Es más pequeña. Independientemente. Hay gente que me saca tres cabezas y te subes a su camión y parece que conduja con la picha de los de abajo que va del asiento. Digo, no puede ser. Digo, como se emocione este señor se parte el pito con el volante. Accidente de pito. ¿Eh? Ah. Sí, es lo que se conoce como pitólisis. ¿Has comido un payaso esta mañana levantarte? Estamos a 222 kilómetros de la descarga. Según el Garmin llegamos a las 11 y 27. Son las 8 y 39 de este bonito martes alemán. Que como veis, las nubes predominan en el cielo. ¿Ha hecho frío? ¿Ha hecho frío porque me he tapado yo con el alrededor esta noche? Por primera vez. ¿En la vida? No, por primera vez. Si hablabas con algún alemán te diría que ha hecho frío más veces. Lo que pasa es que no hemos venido. En agosto. Claro, conduce porque le gusta más. Hemos llegado a un acuerdo. Yo condujo más de noche y ya más de día. Porque claro, a ella de noche le da más sueño que a mí. Y también vamos a probar una nueva modalidad que es que conducimos. Ella va a conducir sus... O sea, ella conduce cuatro y media. Yo una y ella cuatro y media. Y así ella del tirón. Se quita toda la conducción y yo pues... Lo hago luego. ¿No? Sí. Que por la noche a lo mejor te toca conducir 45 minutos para hacerme la pausa. Entonces queremos probar así porque... A ver, cuando vas solo se hace menos pesado también. Lo haces del tirón. Entonces cuando vas a dobles, si conducimos... A ver, ya lo dije ayer. Que estamos haciendo a 15 horas. No es que hagamos las 20. O sea, conducimos entre 12 y 15 horas. Pero claro, si conducimos del tirón, luego ya es como que está... Porque Carol se tumba aquí en este asiento. Se pone la tele o algo y descansa. Recordemos para los dos o tres que no se han enterado todavía. Que Carol tiene una dolencia lumbar. ¿Lumbar? ¿No? Lumbar. No es que tenga... Que tenga participaciones en un bar. No, que tiene una dolencia lumbar. Que tiene seis tornillos. Se llama artrodesis. Se llama artrodesis. Artrodesis, para que se aburra y quiera buscarlo. Que es que se comió un árbol con un coche. Y... Las espaldas dijeron... Nena, esto se te ha quedado la virulé. Y dice, no pasa nada. Te ponemos seis tornillos de titanio. Para que se quede esto más o menos emparejado. ¿Sabes? Como apuntar a una pared, pero en la espalda. Y entonces hay ciertas cosas que Carol no... No puede hacer o la cansas más que al resto de los mortales. Como son estar sentado mucho tiempo. ¿No? No, a ver... ¿Te gusta más estar acostada que estar sentada? A ver, sentada... En el... En este asiento del camión. Y conduciendo... Sí. Diez horas... Bien. La cosa es... El asiento de ahí. Esta asiento... No tienes algo para apoyarte. Entonces haces tú la fuerza. Te ponemos un volante como a Maggie Simpson. Eso. Y aparte de eso... Como el Scania es un encanto al nivel... Al nivel de balanceo. Que no tengas que quejarte del Volvo, eh. Que no llegue el Volvo y sea peor. Porque te quejas del Scania cuando... Como tú en el Volvo que llevaba en pañalón solamente ibas ahí en ese asiento. Sigue, sigue. Luego también a ella le gusta más estar acostada que sentada. A ver, no es que me gusta... Le resulta más placent... Más cómodo. No. No lo digas así. Que parece una cosa curiosa. Estar, por ejemplo, de pie mucho tiempo se me... Incha lo que es la planta... ¿Cómo se dice? De los pies. Sí, la planta de los pies se dice la planta de los pies. Hay una palabra. La planta de los pies... Hay una palabra para la planta de los pies. Pues ahora la voy a buscar porque yo no la sé. Sí. Entonces se inflama. ¿Se inflama? Sí, se... Y me resulta muy dolorosa. Y luego, claro, si estoy... También una cosa horrible para mí es... Hacer pasos así pequeñitos. Por ejemplo, hacer una cola... Ya. Y estar así andando. Sí, vamos. Que tú en las procesiones de Semana Santa no sales. No. ¿Sabes? Andar así despacito, medio bailando, con la orquesta detrás. Entre las dos siáticas, sí. Y los problemas de espalda. Los problemas de... No sé cómo se dice. La planta del pie se dice. Todo el mundo... A ver, todavía he entendido que la planta del pie es la planta del pie, ¿verdad? No necesitáis una palabra más específica. Amor, que cuando tuve el accidente... Sé lo que... Bueno, en fin. Sí, que el médico se refería a la planta del pie de otra manera, pero que toda la gente da pie, incluso los médicos que hay viendo los vídeos, han entendido que la planta del pie es la planta del pie. Pues ya está. Pues ya está. Pues ya está. Pues ya está. Entonces... Estamos buscando más... A ver, a ver. Hay que... Buscar maneras de... Que sea más cómodo, más... Hemos guardado... Sí. El cortamiento está cerrado, ¿no? He guardado el agua allí. Hay que buscar maneras... Te quería grabar lavándote la cara y el pelo, como he hecho yo, pero no... Al final no lo he hecho. ¿No te has lavado la cara? Yo sí. Digo que quería sacarte a ti en plan ahí camionera internacional lavándote la cara, pero no... Que... Sobre todo internacional. Hombre, estamos en Alemania. Son muy internacionales. Vale, pero no... ¿Qué? Intercontinental, ¿no? Pero internacional, sí. Pero no hace falta... Especificar, ¿no? Hombre, no es lo mismo camionero nacional... Que internacionales, nacionales que están en su nación... No sale de España, o de Francia, o de Alemania, y nosotros somos internacionales. Que da bien la palabra. No con eso desmerezco a los que hacen nacional, ni... Ni alabo a los que hacen internacional. Todos llevamos un camión, todos somos igual de camioneros. Pero a nosotros nos entienden algo menos por donde... Por los sitios. Y ahí... Ya me has cortado, no sabes lo que iba a decir. Joder. Eso, que estamos haciendo pruebas para hacer todavía más placentero el trabajo. Para que sea... Eso. Como ahora, a ver, con la carne es una delicia conducir de noche... Con los faros de LED, o sea que... Yo me sacrifico y conduzco más de noche. También tengo más costumbre que cara. Allí. Sí, eso. Y nada. 212, hemos andado 10 kilómetros con esta ligera charla. Y ahora voy a hacer el café. Tú me... Tú me... Tú quieres conducir para las mañanas la primera para que haya yo el que hacer café. Di la verdad. Me gusta bastante que me hagas el desayuno mi amor. Sí, no, pero me estoy dando cuenta. Antes de ayer hice yo la comida. Ayer... O sea, la cena. No, la cena la hiciste tú. Ayer hice yo la comida. A ver, haces... Ayer hice yo el desayuno y la comida. Ayer hice yo la comida y yo hago la cena. Vale. ¿Te quedas más de mi cena? No. Pero que... Cuenta un poco lo que has cenado ayer. Bueno, lo dije... Lo dije anoche, creo. Pero bueno, lo voy a decir. Eh... Una... Vamos a decir... De construcción de tortilla porque no... No podemos ya... Bueno. Como huevos revueltos. Eso. En un cacharro. Porque para ser tortilla deben estar batidos. Pero no lo batimos porque... ¿Lo batimos un poco? Un poco. Pero para evitar problemas que en el camión no es como la cocina de tu casa. Huevos un poco batidos. Con pavo frío. Eh... Queso. De Mahón. El queso de Mahón que es muy bueno. No es el mismo que enseñe... Ah, me encanta el queso de Mahón. A ver, en Instagram enseñamos un queso de Mahón que me enviaron para enseñar. Ahora pues hemos comprado del Mercadona me parece. No, o del Lider. Del Mercadona. Es el más barato el queso de Mahón que el queso del Mercadona. Y está muy bueno, eh. Y está. El queso de Mahón. Es una francesa que habla. Sí. Una francesa que dice que está bueno el queso. Eh, cuidado. Eso es... Eso es ya garantía de calidad. Que aquí en España sabemos de queso, pero en los franceses religión. El queso. Eh... Y eso. Por la tortilla. O sea, dos rebanas de pan de morde con la tortilla, con queso, tomate, cherry y pavo frío. Y eso estaba... Y porque le echaste orégano, pimienta... Orégano. Orégano, pimienta. Se le echa todo. Tú quieres comerte un yogurt con orégano. Buenísimo de todo. Y un melocotón. Un melocotón. A medias. Nos cogimos medio melocotón cada uno, ¿no? Sí. Y un... Y un lactibacillus de esos. Como un lactimer, pero del líder. Una botellita de esas. Eh, estamos la mar de bien. Estamos... Yo me noto ya cada minuto me noto más delgado. Pero... O sea, a lo mejor vamos, ya... ¿Estás comiendo lo mismo que yo? Sí, sí, sí. Estoy comiendo lo mismo porque, claro, antes de verano... Antes de verano, Karol me hacía el lío. ¿Sabes? ¿Sabéis la bruja esa de Hansel y Gretel que quería que engordaran para comérselos? Pues yo creo que Karol era algo así. No una bruja, pero algo me quería comer. Porque... Uy, qué raro ha sonado eso. Sí. Que me quería comer como la bruja. Me estaba engordando. Porque, claro, hacía pasta. Y ella leía la instrucción de... Has soñado ya muy bien esta noche. Muy bien. Y la... En el cacharro... 200 gramos de pasta para dos personas. Y ella, venga, vale. Somos dos personas, pues hacemos 200 gramos de pasta. Con su pimienta, su orégano, su tomate, su no sé qué, su tal... Todo, ¿no? Lo que fuera. Y teníamos el cacharro con la pasta. Le pegaba tres cucharas y dices, ay, yo no puedo más este lleno. Toma para ti. Y yo me comía los 100 gramos de esa ecuación que me pertenecían. Más... Sé que esto con micrófono se escucha mejor. Más... Los 60 gramos no se había comido ella. Y eso con todo. Haciendo bocadillos. Se comía... Toma que no puedo... Entonces siempre me comía lo mío y lo que ella no se comía. O sea, ¿qué pasa? Siempre, siempre... Pues siempre que sobraba. ¿Cuándo te has terminado el plato? Es una palabra muy grande. Every time. ¿Cuándo... ¿Cuándo... Te has comido tú todo lo... ¿Cuándo te terminabas todo el plato? Dime. Una pizza. O sea... Una pizza... Tú la puedes partir en 8 trozos y son 4 para cada uno. Pues no. Ella se comía 3 y dice... No sé para ti. Que tú tienes que comer más. No tengo que comer más. Tengo que comer bien. Ahora... Estoy comiendo lo mismo. Ya le he dicho. Lo que hagas... Que sea lo que te vas a comer. Y ahora estamos comiendo mejor. Y me noto yo que... Que... ¿Sabes? Porque es verdad. Playmobil Sun Park. Eso es el parque de atracción del Playmobil. Para que no lo sepa Alemán. Y eso. Y luego tenemos aquí a un señor... No pilla el cartel. Que es donde vivió uno. Que iba a repeinar para atrás. Y que seguramente sería científico... Escritor... O médico. O lo que fuera. Y nada. Voy a hacer el café. Que si no Carol pierde... Pierde el empuje propio del fervor de la mañana. A ver. Por favor. Por favor. Eso es Nutella. Por favor. Si eso es Nutella. Vamos a ver. Está Carol comiéndose un trocito de pan bimbo con Nutella. Esta comida es de Nocilla. Y ahora voy a entrar en cuál está mejor. ¿Vale? Esta Nocilla. Esta Nutella. Vale. Nutella está buena. Tiene su sabor. Y Nocilla está buena y tiene su sabor. Vale. Nocilla es más de España, ¿no? Es de España, de hecho. Leche, cacao, avellana y azúcar. Que le he buscado hasta el anuncio. Que qué cabroncetes que éramos en España en los años 90 o tal. Salen cuatro niños y la que dice cacao es de color. De color oscuro. O sea, es por decir... Bueno, color cacao. Sí, de color cacao. Menos mal. No sé. Porque no había Nocilla rosa. Bueno, sí que había. Aquí sacaba una rosa. Una rusa. Salía diciendo... Eh... Bueno. Que... Virtudes de la Nocilla. La Nocilla está buena también. Conocéis la Nocilla en todas partes. La Nocilla te trae un vaso de cristal. ¿Cuántos en España o fuera? Bueno, si se vende fuera. ¿Cuántos tenéis vasos de Nocilla? O sea, yo creo que... ¿Y cuántos tienen vasos de Nutella? Que esto no es un vaso. Es un tarro. Que por muy modernos que sean... Pero... Que hay vasos de Nutella también, amor. Eso es porque en España solamente conocéis el tarro. Es decir, porque estamos... Porque estamos incivilizados. Hemos... Han habido tarros de todos los tamaños de Nutella. Quita eso. Omitir. Eso es un anuncio de tráfico alemán. Si aunque te digan que ha hecho abierto un agujero ahí delante y nos vamos a caer, no lo va a entender. Que ya no estás confundida. Los vasos... Dicen, no, es que los tarros de Nutella traen dibujitos. Los vasos de Nocilla traen dibujitos. Que los vasos de Nutella también. Te lo van a decir, ¿eh? Que se han equivocado. Todos los que conocen los vasos de Nutella con dibujitos. Levantar la mano. Pero Nocilla es Nocilla. No, Nutella está bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a comprarte un gofre en mitad de la calle, en ese puesto que está el señor o la señora haciéndote gofre o crepe y te dice, no, si quieres Nutella es un euro más? ¿Por qué es bueno? Porque hay un... ¿Cómo se dice? Un... Marketing. Hay un lobby ahí oculto, una especie de sectarismo con el Nutella. Nocilla está igual de buena. Tienen distinto sabor. No, es que Nutella está más buena. A ver... Nutella está buena. Sí, no te voy a discutir. Sí, Nutella está buena. Pero la Nocilla está buena también. No es como que compres la marca blanca de un supermercado y lo pruebes y digas, esto sabe raro. Vale, no. Y también está buena al final, la de chocolate de otros sitios. Pero sí. Nocilla, nocilla. Nutella, Nutella. Perdón. Me gustaría saber en otros países cuál es la... Cómo se llama la pasta de la... La crema de chocolate con avellanas. Eso. Eso sería genial. Que muchas veces la costumbre. A lo mejor en Argentina, pues hay una que es la que come todo el mundo desde pequeño, y se llamará como se llame, y entonces les gusta más que Nutella. Pero que Nutella no es que sea la panacea de decir, ¡Ay, qué bueno! Es que Nutella me como un bocado... No, porque en Francia... Me como un gofre con Nutella y... Estamos acostumbrados, como tú estás... Seis viejos. A ver, viejos. Sí. ¿No se trata de ser viejos? Dime una marca de chocolate, de crema de chocolate que haya en Francia que no sea Nutella. Lo hay, pero... ¿Pero cuál es? No las conozco porque yo siempre he comprado Nutella. ¿Siempre has comprado Nutella? ¿Que de dónde es Nutella? Imagínate, escúchame. Escucha eso, amor. Que... Yo te escucho que estoy leyendo. Yo, de pequeña, dime cuántos gramos de Nutella me comía a la semana. Dilo, porque mis padres... ¿Que lo tenían a apuntar una libreta o qué? No, no, mis padres... ¿Lo tenían a apuntar una libreta? Yo tenía algo que compré, yo sé lo que compraban y lo que me comían. ¿Y me dices que te lo diga como si fuera a adivinar? A la semana. Un kilo de Nutella a la semana. Pues tienes dientes, pues porque Dios ha querido. Porque vamos, o sea... Un kilo de Nutella a la semana y tú vas presumiendo... Eso hoy en día te dibujas los de los protectores de menores... Cuatro kilos al mes. Eso es mentira. Estoy lo juro que es verdad. Que eso es mentira. Te lo juro que es verdad. Tú la usabas para... Habla con mi padre ahora mismo. Tú la usabas para pintar las paredes o algo. Cuatro kilos de Nutella. Claro que sí. Claro que sí. De kilos, ¿no? Te comías un kilo a cucharada. Un kilo a la semana. Claro que sí. Porque no hay jóvenes gorditos. Yo desciendo al gordito de a pie. Yo hacía mucho deporte. Porque mucho deporte ni dormir. Tenías que correr por las noches para quemar tú cuatro kilos de Nutella al mes. Cuatro kilos de Nutella al mes. ¿Tú sabes lo que engorda eso? Pues a mí nunca me ha hecho engorda. A ver si te engañaban. Y te daban algo que era sano. Metir un bote de Nutella. Y tú ahí como... La cuchara comiéndote la Nutella. Pensando... ¡Ay, chocolate! Y la primera vez que probaste la Nutella fuera de tu casa dijiste... ¡Esta no es! Era hígado. Era hígado. Hígado. Paté de hígado. Fuá. Te llenaban los botes de paté. No, no, no. Paté, coño. Paté. Nos gusta a los franceses el paté también. Era paté. Te llenaban los botes de Nutella de paté. Y tú ahí con la cuchara... ¡Oh, Nutella! Viendo el anuncio. ¡Uh! ¡Qué buena que está la Nutella! Y era foie. No, no. Era una barbaridad. He arruinado a mis padres el paquete. Y eso solamente de Nutella. No, su padre... Su padre es adicto al dulce. ¿Solamente de Nutella? Su padre está en Navidades cuando... Me dice... ¿Qué quieres Rubén? Un almendrado... Como un magnum, ¿no? Un almendrado de esos de helado. O esto que es un helado raro que me equivoqué, lo cogí... Que además no me acuerdo ni... Era helado con sal o algo... ¿Te acuerdas? Con chorizo. No sé. Un helado raro cogió tu padre. Las tarrinas esas que me comí eran helados raros de autor, pero raros, ¿no? Y él me mira con el almendrado en una mano y el helado raro en la otra y digo... Dame la tarrina esa rara. Y ya se le iluminaron los ojos. Y dice... Menos mal porque el almendrado... Vamos, el almendrado tenía novio antes de ofrecerlo. Tu padre estaba mirando como diciendo... Como coges el almendrado... Ahora te voy a decir peor. Eso... Lástima... Me vas a odiar. Los micrófonos. ¿Cuántos paquetes de galletas de todo tipo, mis padres me...? ¿Cuántos me he comido yo? Pues espérate que le pregunto a mi madre a ver si lo tiene apuntado a la libreta. No, pero yo lo sé. La libreta de los... De los hartazones de galletas de Rubén. Entre 10 y 15 paquetes de galletas a la semana me he comido yo. Eso no interesa. A ver, ¿cuántos platos de cocido te comías a la semana? ¿Cuántas platas...? ¿Cuántos potajes de habichuelas? ¿Cuántas paellas? Porque es que estás... Es que hay gente que está llamando ya al defensor del menor para contar tu caso. Te van a hacer una serie... Te van a hacer una serie en Netflix. He dicho yo antes... Si me muero de algo será de haber comido azúcar. ¿Tu diabetes no mira si tienes? No, no tengo. ¿Qué vas a tener? Tu cuerpo esa dices... Sí, hombre. No voy a luchar contra lo único que me sustenta. O sea... Y Coca-Cola... Imagínate... A la época... A la época... A la época... A pasar el kilo de Nutella con el paquete de galletas... Porque mi madre decía... Es que no comes, cabrón. Es que no comes. Te voy a llevar... ¿Qué coño vas a comer? Me comía... Tú ponle a un crío medio kilo de Nutella ahí con galletas y al lado un plato de comida. Va a decir el crío. Sí, la comida para ti. Yo me como la Nutella. Entonces mi padre, me acuerdo, era muy joven, me llevó al médico. Una de las raras veces que mi padre me llevó al médico. Tenías a la solitaria con diabetes. Y mi madre le dice... Bajo orden de mi madre, porque mi padre si no... A ver, Carol bebe mucha Coca-Cola al día. Pero mucha... ¿Cuánto tenía apuntada en la libreta? No sé, quizás me bebía... No voy a decir un litro, pero probablemente. Yo creo que todo esto lo ha soñado ella y nos lo está contando como si fuera verdad. Pues, ¿sabes lo que dijo a la época el médico? Dijo, no, no, pero si eso es muy bueno... Claro, a la época recordemos que los médicos fumaban en la consulta y le ofrecían tabaco a los que venían tosiendo. O sea, cuidado con los médicos de la época. Sí. Que lo he visto, cuéntame. Y decían, no, pero es que eso es muy bueno. Si un vaso de Coca-Cola equivale a cuatro azúcar. Era muy bueno. Pero es que... Yo no tengo sangre, tengo azúcar. Pero vamos a pensar una cosa. A mí me cortas la vena y me... ¿Tú recuerdas al médico? ¿Tú recuerdas al médico? Porque es que... Monsieur Lionel Bowman. Pero tú acuérdate de que tú también te gustaban los caballos e iba a quitación. A ver si te llevaba al veterinario de los caballos, que a los caballos les dan azúcar, le dan azucarillos. ¿No? Que eso de que el médico te haga el cálculo de cuánto azucarillo es un vaso Coca-Cola. Eso... Tenía... Te estoy hablando de hace, pues, casi 40 años. Me da lo mismo que el azúcar, vamos a ver. No, pero he tenido muchísima suerte con esta constitución que tengo, eso es cierto. Pero bueno, es la verdad. ¿Por qué te voy a mentir? No, pues yo no digo que me mientas. Digo que te odia mucha gente porque hay quien se come... Se come un helado sin azúcar de estos de... ¿Qué pone? Sin azúcar. ¿Sabes? Y le engorda más que se comiera dos manos. Y tú estás ahí contando que te comías cuatro kilos de... Ya se la preguntara a tu padre. Ya se la preguntara a tu padre de francés, nada más que para preguntarle. Pregúntalo a mi madre que es la que compraba. O sea, no. Tu madre no compraba. Tu madre hacía pedido a la fábrica de Nutella. Llegaba al camión de Nutella y te bajaron un palé. Tenía un armario en la cocina solamente para mí. No, no era para ti, era para la Nutella. Bueno, era para las galletas. Hay una mosca, puede ser. Me noto cosas. Me ataca una mosca. Me ataca una mosca. He vivido... Sí, sí. Alimentándome de... Sí, el día me comía dos paquetes de galletas, o sea... Si yo supiera editar y poner cosas con Photoshop, te ponía la cara del Willy Wonka. Y te puedo buscar todos los paquetes que me comían. Porque los tienes apuntados. No, porque me acuerdo. Los ha guardado. Tienes una caja allí en el sótano de tus padres con 827. Para enseñarte lo que había en esta época. No me seas malo. ¡Ah, la marca, la marca! La marca. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Yo me voy a tomar el batido, que estoy aquí sin desayunar. Y me estás contándole de los 4 kilos de Nutella. Vale, pues ya está. Desayuna, mi amor. ¿Ah? ¡Hala! ¿A desayunar? ¡Hala! Ahora seguimos.